Música ¿Estamos con uno más o estamos muy cansadores? Ya hacemos birra y vino. ¿Sí? Bueno, pues... Así que estamos... Señor guerrero, vamos por este lado. Me estoy haciendo el boludo y el olor del hambre me entra por la nariz y me llega al pecho. Me tocan el timbre, piden ropa y yo no contesto. Me estoy haciendo el boludo y dudo mucho que sea un estado poético. Dicen te amo y me quedo callado. Lloro. Aprendí con el tiempo que llorar también es hacerse el boludo. Es muy posible que el mar entre con sus olas frías por el medio del balcón de mi casa y yo asegure que todavía no estoy del todo mojado. Me estoy haciendo el boludo cuando alguien dice tu nombre. Cierro los ojos y dejo que se apaguen las luces. Aplausos. Aplausos. Gracias.